Seguimos con los protagonistas de una tarde maravillosa en el Óvalo Virgen del Valle, categoría 200, dos tiempos. Kevin Quiroga, el ganador de esta tarde. Bueno, Kevin, en primer lugar, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Dios volvimos después de mucho tiempo, mucho tiempo a correr acá en Catamarca. Lamentablemente estamos corriendo a La Rioja nomás, porque no hay circuito, nada. Pero bueno, esto gracias a Dios para iniciar de nuevo, para volver a entrenar, más que todo para ir a La Rioja. Y ahí estamos haciendo un campeonato. Con un marco bárbaro de público. Impresionante, realmente no me lo esperaba. Mucha, mucha, mucha gente y galera tanto, porque hace mucho que no se siente tanta gente y ver el circuito así lindo. Kevin, manteniendo un nivel desde hace mucho tiempo, en el caso tuyo. Y sí, gracias a Dios venimos corriendo en La Rioja. El año pasado salimos campeón, así que ahora pasamos de categoría. Así que estamos ahí, gracias a Dios, muy bien, por suerte. Gracias Kevin, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, déjame agradecer a mi familia, a los que me dan la mano, a Flora, a Valentín, que me vino bien, a mi tío, a mi tío, a mi hermano, a todos. Así que, a Taki, a Karaoke, a Boyón. Así que, salud enorme para todos y muchas gracias. Gracias, gracias. La palabra de Kevin Quiroga. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, apoyando al deporte. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.